Pero ella si yo lo paso que le decía a la amiga Que cuando cogiera calle iba a saber lo que pida Y se dio con un hombre que solo quería calor y cayó Y ya no es la nena aquella indefensa que creía en el amor Ahora la disco la falta en dos y el DJ le pide dembow Y se perreía al que ella quiera y como esta buena orejilla la descontrol Y ya salió de beauty pasó a recoger la ropa en la booty sale apretadita Vante el cuello con su booty Y aquí le pido trazo un booty pa' juntar con el booty No es maldita pero siempre tiene yendo el booty Son tan en palomino y a nada le para cuando se activa Sube y no va con el cuerpo de gimnasio Y ese pelo lacio es de maliciosa Pero con fianza ya no hay quien le diga nada Siempre anda en la de ella Ahora ella es la mala Y se dio con un hombre que solo quería calor y cayó Y ya no es la nena aquella indefensa que creía en el amor Ahora la disco la falta en dos y el DJ le pide dembow Y se perreía al que ella quiera y como esta buena orejilla la descontrol Ahora la disco la falta en dos y el DJ le pide dembow Y se perreía al que ella quiera y como esta buena orejilla la descontrol Ahora la disco la falta en dos y el DJ le pide dembow Y se perreía al que ella quiera y como esta buena orejilla la descontrol Pero yo sigo en los pasos que le decía la amiga Que cuando fui a la calle iba a saber lo que pida Y se dio con un hombre que solo quería calor y cayó Y yo Ahora es ella la que pone la regla en la casa Eloy Little Genius RKO Mikey Toe Seguimos rompiendo Dímelo Edu Educando la competencia No más Estoy llena de music baby No más No más No más O No más No más Cualquier No más No más